Estamos haciendo cierre del proyecto que se había presentado el año pasado, digamos, de comedor y vestuarios, y nos estaba faltando llegar los vestuarios, así que ahora llegaron. Estamos haciendo el cierre de este proyecto y bueno, seguiremos ahora con el otro proyecto que es el camión, que bueno, esperemos que salga pronto igual. Y así seguiremos caminando en proyecto a proyecto y mostrando también, digamos, que muchas veces lo que pedimos después está, digamos. ¿Te parece que la llegada a este camión es mejor que si llegara ropa de trabajo? Nosotros tenemos presentado un proyecto de un camión nuevo a Nación para hacer la recolección diferenciada a trabajar con los colegios, desde el año pasado, digamos, porque los vehículos que tenemos no están en condiciones, digamos, ahora menos, pero nunca estuvieron en condiciones realmente para poder comprometerlos con las escuelas y poder hacer este trabajo. Así que se presentó un proyecto de un camión nuevo y a la cual está ahí, digamos, en trámite para que salga. Y también esperando hacer cierre de este proyecto. En cuanto a la instalación de luz y agua en este vestidor, ¿cuándo se haría y quién lo haría? Lo haría la gente de la RV, digamos, se han comprometido para esta semana empezar ya con hacer las conexiones que tienen que hacer. Y bueno, esperando que se vengan los días lindos también para poder utilizarlos, digamos, porque si tenemos lluvia y barro, la verdad que da miedo, lástima ensuciarlos tanto. Pero bueno, estamos ahí.